En una olla a presión o corriente echamos el aceite, el tomate, la cebolla y revolvemos. Agregamos sal, pimienta y comino. Luego de un rato de sofreír, colocamos la sobrebarriga, el agua, el limón, el color y revolvemos. Lo tapamos y lo dejamos cocinar. Pasada una hora, sacamos la carne y la dejamos reposar. La salsa que quedó de la carne, la reducimos a fuego medio y la reservamos. Luego que esté fría la carne, la partimos en cuatro porciones. En una refractaria, colocamos la carne, la bañamos con la salsa y le agregamos suficiente miga de pan. Precalentamos el horno a 190 grados centígrados y lo dejamos por más o menos 20 minutos hasta que dore. En una olla con tapa, ponemos a cocinar a fuego medio las papas enchaquetadas o a medio pelar en un litro de agua. Escurrimos las papas, le adicionamos sal y las reservamos. En una olla aparte, prepare un guiso con el aceite, la cebolla, el tomate, el pimentón, la sal, comino, pimienta y revolvemos continuamente. Luego que está el guiso le adicionamos la leche, le bajamos al fuego y lo revolvemos. Añadimos el queso y la crema de leche y lo dejamos calentar bien. Colocamos las papas en una bandeja y le agregamos la sal. Y aquí está nuestra deliciosa sobre barriga al horno con papas chorreadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!